Crud Roja siempre ha tenido una puerta muy grande. Sus decenas de casas de asambleas locales repartidas por todo el territorio estatal han servido de acceso a los más vulnerables. Hogares al fin y al cabo donde se han repartido alimentos, donde se han dado cursos de formación o también ayuda emocional. Un lugar cerca de las personas. De esta vocación de hogar de encuentro nació un proyecto pionero, los huertos ecosociales, y los resultados están siendo muy satisfactorios. Los huertos ecosociales cubren varios objetivos. Por una parte, se atienden las necesidades alimenticias de personas vulnerables, se fomentan también actitudes medioambientales porque los cultivos son ecológicos, pero además contiene una vertiente social aumentando la autoestima y la autonomía de los colectivos. Entre este espacio y este hay mucha diferencia, ¿verdad? Pues la causante de este cambio de paisaje son los integrantes de la asamblea local de la madrileña localidad de Colmenar Viejo que participó en el proyecto. Desde Cruz Roja Colmenar Viejo animamos a todas las asambleas que tengan una parcelita, por pequeña que sea, a que se animen a montar un huerto. Es un proyecto muy bonito, tanto para la propia asamblea, por lo vistoso que queda, ¿no? No es lo mismo el secarral que ver los maizales que habéis visto aquí y también para las personas con las que estamos trabajando. Es una opción muy buena para ellos, tanto por los alimentos que sacan como, bueno, pues por los ratos y por lo que se trabaja a través de este tipo de proyectos. Para llevar a cabo esta iniciativa, las asambleas locales crean el espacio natural, eligen a los participantes, voluntarios de Cruz Roja les forman en las habilidades agrarias y luego todo es disciplina, cuidado e ilusión por lo que se está haciendo. Lechugas, tomates, acelgas, pepinos o hasta melones son la mejor prueba del trabajo. Yo en mi parte pues me siento contento, me siento emocionado por lo que se puede hacer y lo que la naturaleza nos puede dar, pues me siento contento a ver que un trabajo que le hemos hecho entre mi esposa y mis hijos y yo, pues no es en vano, pues vemos que da frutos y pienso que de esto pues es llevado ya para comer en casa. A mamá le ha gustado a mi marido y a mí y a mis hijos muy poco. El tomate sí, hasta con sal se lo saben comer. Me gustan los productos naturales. Nuestra ilusión es tener, tengo seis hijos, entonces nuestra ilusión es tener una casita y con un pequeño huerto donde pueda tener mis plantas, bueno unas plantas y aparte mi pequeño huerto donde pueda tener tomate, maíz, o sea lo que sea de temporada. Esta iniciativa va dirigida a colectivos vulnerables como las personas mayores, discapacitados, familias con bajos recursos y también población reclusa donde ya Cruz Roja tiene proyectos en marcha. El reto es extender esta experiencia a más asambleas locales. Los huertos ecosociales en Cruz Roja pretenden un espacio de ocio saludable donde los usuarios puedan trabajar su propio huerto para tener alimentos para su día a día en cuanto a alimentación saludable y por otro lado un espacio de ocio social donde se puedan interrelacionar entre ellos, aumentar su autoestima, ocupar su tiempo libre, hay mucha gente que es desempleada. Las puertas de Cruz Roja española se abren ahora también al campo. Espacios abiertos, saludables y sociales donde la naturaleza es nuestra mejor aliada para ayudar ahora más que nunca.